¿Qué tal amigos de YouTube? Sean bienvenidos a un nuevo video de esta ocasión amigos Quiero agradecer y felicitar a toda la afición del Necaxa Porque toda la afición completita, los tres aficionados del Necaxa Vieron y comentaron mi video Les quiero mandar un saludo amigos a toda la afición del Necaxa Y yo me quedé ¿Cómo puedo tener tanto poder para juntar a toda la afición? Un saludo para ustedes tres amigos Ya saben quienes son Y pues bueno ahora sí ya adentrándonos en lo que es el partido del día de hoy Donde León recibe en la jornada número 6 al equipo de los Camoteros del Puebla La verdad que el equipo del Puebla viene jugando muy bien Le ganó en la jornada pasada 2 a 0 al equipo de las Chivas Esta noche mi pronóstico es reservado amigos Porque pues no sé Lo único que le pido yo a los jugadores es que jueguen con garra No importa que pierdan Si empatan, si pierden o si ganan Pero que jueguen con garra Que es lo que se les extraña aquí a los jugadores Ellos tienen el poder, ellos tienen la fuerza No sé qué les pasó con los partidos contra el Necaxa Y contra el Monterrey Pero yo lo único que pido es que jueguen con garra Ya saben fieras, fieras hasta la muerte El Club León anunció que Landon Donovan debutará esta noche Esperemos desearle toda la suerte del mundo Que se acople rapidísimo con todo el estilo de juego de sus compañeros Obviamente que destaque y que le den muchos minutos para verlo Y pues bueno ahora sí ya sin más preámbulos Vámonos al glorioso estado de León Vamos a ver qué tal se nos da el partido de esta noche Deseemosle mucha suerte a la fiera Vamos a alentar Todos aquí en la tribuna vamos Siempre, siempre hacemos nuestro trabajo Ya nada más les toca a los jugadores Meter los goles, jugar bien Defender bien Y pues bueno acompáñenme a la aventura del día de hoy Vámonos directamente al glorioso Salé, 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 león 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 Salé, salé, león Salé, 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 león Salé, 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 león ¡Sinale! ¡Sinale! ¡Sinale la mano de Dale! ¡De la pierna Mauro Boseni! ¡Mauro Boseni en un remate de cabeza! Moy está un poquitín adelantado, me da la impresión que lo ve. Y por arriba, por arriba. ¡Sinale! ¡Mauro Boseni en un remate de cabeza! ¡Mauro Boseni en un remate de cabeza! ¡Mauro Boseni en un remate de cabeza! ¡Sinale! 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 ¡Sin ¡Bien! 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 Estamos unidos contigo y no vamos a parar de alentar Si en las buenas estamos contigo, en las malas todavía más Con cerveza venimos a verte, mis amigos y esta pasión Porque sé que siempre estarás en mi corazón Te vengo a alentar El verde es mi pasión Hoy mi vida te la entrego saltando en el tablón Con el tiro de esquina, aquí está Elias El servicio es bueno, el rebate ¡Bien! 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 ¡Venga, William! ¡Vamos! ¡Ya les cuentan! ¡Venga, William, dale! ¡Estudia, William! ¡Qué buena, William! ¡Fuck your man! Que por esto hay cuatro, yo nací, orgulloso de mi pueblo estoy, pues el verde y blanco es tradición, saltando y aplaudiendo estoy, pues mi equipo es el machinco, Leo, 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 ¡Venga, chapón! 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 Venga Piri, como tu sabes, buena buena, pinches dentro ahí, otra vez Piri. Div Monte, Holo,72. Dale, dale, dale Leon. ¡Dale! ¡Dale, oh! ¡Gracias! Y pues bueno amigos con esto concluye el video del día de hoy La Fiera se lleva el triunfo 2 a 1 en casa amigos La verdad que muy merecido Lo que se destaca de esta noche son las dos asistencias de Elías Hernández Que la verdad que si tiene su mérito Él lo hace ver muy fácil Muy buenas asistencias del patrullero A su vez también Mauro Bocelli llega a 110 goles con la Fiera Con el triunfo de esta noche la Fiera se coloca en sexta posición con 10 puntos El próximo miércoles León visita al equipo de Santos a la cita de la noche amigos Esperemos también que se traiga un buen resultado de allá Y el próximo sábado aquí en casa reciba el Querétaro Espero que también les guste ese video Y pues bueno voy a aprovechar para mandar los saluditos de esta semana Un saludo muy especial para mis princesas Kaylee y Chelsea Que la verdad que son fieles seguidoras del canal Un saludo para Tavo Carmona Hugo Enrique Camacho Luis Fernando Brian Hernández Un saludo para Enrique Phil Un saludo para Diego Molina Martínez Un saludo muy especial para la más linda Para Hugo Domínguez Andrik Charle José González Un saludo para la familia Rodríguez Vaca De parte de Martínez Un saludo para Sergio Rangel César Delgado Para Los Locos del Gabacho Un saludito para Supervale También para Diego Salazar Para mi tocayo Cristian Omar Rodríguez Para Carlos Javier García Y un saludo para mi compadrito Ángel Macarrón Y pues bueno amigos ahora si ya sería todo por el video del día de hoy Ya saben si les gustó el video déjenme su like Apoyen el video aquí con todo Comenten aquí si quieren un saludo para el siguiente video Suscríbete si todavía no estás suscrito al canal Ya sabes que ser fiera es un orgullo Y nos vemos en la próxima emisión Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!